Muy buenos días, mi nombre es Rubio Lujua y como valor del día de esta semana analizaremos el comportamiento del índice Dow Jones. El inicio del año 2016 ha sido con un saldo negativo, un contundente movimiento de baja. El índice ha llevado los precios a perder en la primera semana operativa del año 2016 cerca del 6%, pasando justamente los precios de los cierres del pasado año en torno a los 17.420 puntos para finalizar el último viernes en instancias de 16.340 puntos. Como ustedes pueden apreciar ya, el inicio de la apertura nocturna de esta semana ya muestra un mercado también profundizando la caída. Sin embargo, veamos desde el punto de vista técnico cuáles son las perspectivas que pueden uno estar expectantes justamente. En primera instancia debemos definir el movimiento más que nada de baja en curso como un movimiento temporal. Al menos creemos por el momento que sería un movimiento temporal. Como ustedes pueden apreciar en esta gráfica de marco temporal semanal, vemos que el mercado viene desarrollando una baja importante justamente de los máximos históricos conseguido en cercanía a la zona de 18.300 puntos que se embocó en los mínimos de 15.300 puntos aproximadamente, justamente el famoso Black Monday. Luego el mercado tuvo un importante proceso de recuperación que regresó el índice a distancia de 17.980 puntos y desde allí ha sido el proceso de baja fuerte que se aceleró hacia comienzos del presente año. Lo que podemos asumir por este momento es que este gran proceso de corrección que ha tenido el mercado de los máximos históricos alcanzados en el 2015 sería por aumento correctiva a todo el movimiento de avance en fuerza del año 2011, justamente donde el mercado sufrió un fuerte ajuste impulsado principalmente por la crisis europea. En este caso, la crisis china es la que está generando o impulsando la ola vendedora en los mercados bursátiles del mundo. En primera instancia, como ustedes pueden apreciar, en el gráfico semanal se observa que las instancias de mínimos alcanzadas justamente por el famoso Black Monday han sido un soporte de importancia, justamente donde se concentra el 38.2% de recorte a todo el tramo de avance. Creemos que en ese sentido la baja en curso fallaría justamente en regresar a esas instancias. Creemos posible que el mercado pueda estar desarrollando desde los máximos históricos una posible formación triangular que eventualmente aún le quedaría desarrollo hacia las próximas semanas. Donde tuviéramos justamente un movimiento de caída inicial hacia agosto, un movimiento de recuperación hacia los máximos de 18.000 puntos y luego el proceso de baja actual que sería la onda C de esa formación que idealmente debería encontrar un piso en instancias alcanzadas de 6.300, 16.000 puntos. Es allí donde se concentra el principal soporte, donde podría habilitarse un nuevo movimiento de recuperación volviendo quizás a instancias de 17.500, 17.600 puntos. Un nuevo recorte regresando a esas instancias cercanas de 6.400. Y finalmente sí esperar a partir de ello una definición alcista que creemos hacia el presente año llevaría el índice de Dow Jones hacia nuevos máximos históricos. Insistimos hoy por hoy en considerar que esta baja no la vemos como parte de una crisis mucho más profunda. Creemos más bien que el movimiento de caída en curso encontraría soporte en instancias alcanzadas, aun cuando pueda darse profundizaciones hacia la zona de 16.000 puntos. Creemos que mientras esa zona no sea quebrada, eventualmente desde allí podría habilitarse un movimiento de recuperación como parte de la formación triangular expresada. Es importante también observar aquí la media de 200 periodos, más que en realidad de 200 semanas, este gráfico que es un gráfico semanal, cómo ha actuado como contención justamente tras la crisis europea del 2011, cómo ha actuado como contención el famoso Black Monday, y esta zona pasa a ser hoy por hoy, esta línea, esta media móvil, pasa a estar hoy por hoy en la zona de 15.750 puntos. Creemos entonces que solo en caso de que el índice actual perfore la zona de 16.000 puntos, 15.700 puntos, estará comprometiendo nuestra visión y el mercado quedaría vulnerable a bajas mucho más importantes adelante. Mientras ello no ocurra, somos de la idea de que el mercado podría estar consolidando una zona de piso, a partir de donde comenzaría el proceso de recuperación hacia las próximas semanas. Como ustedes pueden apreciar aquí en la gráfica diaria, las expectativas obviamente son dentro del esquema de triángulo, perdón, que el mercado todavía eventualmente puede entregarnos a una baja adicional hacia la zona de soporte mencionada. Es de allí donde se habilitaría nuevamente el rebote grande, una nueva caída. Es decir, si efectivamente estamos dentro de este proceso lateral, en consolidación para el mercado, debemos esperar que la volatilidad todavía se mantenga, con grandes procesos de recuperación, tras reconocer la zona de soporte y nuevas bajas de importancia. Serían indudablemente un primer trimestre para el mercado bursátil muy movido, con altas variaciones y con mucha volatilidad. Sin embargo, creemos que tras el desarrollo de esta formación triangular, el mercado finalmente tendría una definición alcista para buscar máximos históricos quizás hacia mediados del presente año 2016. Somos optimistas en ese sentido, entonces creemos que la baja actual puede sufrir agudizaciones, sin embargo, sería una oportunidad de compra desde el punto de vista especulativo, obviamente, entendiendo que la zona justamente de 16.200, 16.000 puntos es la zona de contención más importante y que en el caso, el stop debería estar colocado por debajo de 15.700 puntos. Es allí donde deberíamos concentrar los stop loss, esperando que finalmente pueda habilitarse el rebote grande del mercado hacia las próximas semanas, regresando hacia el nivel de 17.300 y 17.500 puntos al menos, como parte de la formación triangular. Veamos finalmente cómo se va desarrollando. Cualquier consulta que quieran hacerme, lo pueden hacer vía Twitter en o también pueden ingresar a mi sitio web que es www.rubenjuyuba.com. Allí encontrarán también este análisis y otros de manera continua, así que pueden hacerme también las consultas que consiguen necesarias. Que tengan ustedes una buena semana de negocio. Seguramente esta semana el mercado probará soportes importantes, se preparará pisos importantes, por lo cual los traders estarán muy atentos a las oportunidades que se puedan dar justamente en vista hacia los próximos días. Estaremos atentos también nosotros y estaremos informando cualquier novedad. Que tengan ustedes una buena semana de negocio y se da hasta la próxima jornada, o hasta el próximo lunes, con un nuevo valor del día.